En el día de hoy vamos a mencionar algunos aspectos relevantes relacionados con el mensaje de confirmación de recibo en el proceso de facturación electrónica. El reglamento nos indica que para efectos de control cuando se realicen ventas de bienes y o servicios a través de la factura electrónica y que corresponda a ventas en las que se otorga un plazo, el comprador debe emitir un mensaje de recibo para que sean aceptados en sus declaraciones de impuestos los costos y gastos así como los impuestos descontables. En este mismo sentido la resolución 85 de 2022 que derogó la resolución 15 de 2021 y desarrolló el registro de la factura electrónica de venta como título valor denominada radia. En su artículo 34 establece que el soporte de costos, deducciones e impuestos descontables está supeditada a que el adquirente realice la confirmación de la aceptación de la factura y el recibo de bienes y o servicios. La implementación del mensaje electrónico de confirmación es obligatoria a partir del 13 de julio de 2022. Esto implica la transmisión de manera electrónica a la día de los eventos de acuse de recibo de la factura de venta, indicación del recibo de las mercancías y o servicios y la aceptación del contenido de la factura electrónica. Siendo así, los obligados deberán remitir a la día de los eventos el XML correspondiente a cada uno de estos eventos, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. En este caso, los eventos 30 y 32, es decir, acuse de recibo de la factura y de recibo de las mercancías y o servicios transmitidos por el adquirente, son aplicables aun cuando no se pretenda circular la factura electrónica como título valor en el radia. En lo que respecta a la aceptación, el artículo 773 del Código de Comercio, aplicado por muchos años a la factura de papel y que ha sido reglamentado para efectos de la factura electrónica, a través del decreto 1054-2015, nos indica en el artículo 2.2.2.5.4 que una vez recibida la factura electrónica, se entiende irrevocablemente aceptada. Para ello, se establece un plazo de tres días. En los siguientes casos, existe aceptación expresa cuando el adquirente informa al vendedor que acepta el contenido de la factura electrónica y aplica la aceptación tácita cuando pasado el término, luego de la aceptación de los bienes y servicios. El comprador no rechaza la factura, en este caso opera el evento 34. Aquel emisor es quien realiza la transmisión manifestando bajo la gravedad de juramento que opera la aceptación tácita. Los eventos de acuse de recibo de la factura de venta y de recibo del bien o prestación del servicio son considerados eventos previos. Para llevarlos a cabo, la norma comercial no contempla espacio temporal alguno. Dependerá en todo caso del tipo de bien o servicio e incluso la forma y tiempo de entrega. No obstante, la referencia del artículo 773 del Código de Comercio indica que el día hábil siguiente en el que el adquirente confirme con el envío del mensaje electrónico el recibo del bien o prestación del servicio comenzarán a contar los tres días siguientes para que opere la aceptación expresa o vencidos estos la aceptación tácita. Es importante mencionar que la confirmación electrónica de los eventos es necesaria para escribir una factura electrónica en el RADIAN y por ende poder negociarla como título valor, así mismo como requisito para el soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Estas aceptaciones deben realizarse en concordancia con la presentación de las declaraciones tributarias de impuestos a las ventas, impuestos a la renta, con el fin de evitar posibles cuestionamientos por parte de la autoridad tributaria. Finalmente, encontramos algunos conceptos de la DIAN relacionados con el tema, los cuales conviene revisar a la luz de la operación propia y particular de cada compañía.